¿Qué pasa con los compatriotas? Ahí murieron nueve personas, ocho compatriotas. Ellos fueron salvajemente torturados, masacrados, aparecieron con tiros de gracia. A mi madre les rasgaron los senos, les dieron machetazos por las piernas. ¿Qué es la investigación? Bueno, por primera vez el gobierno manda una comisión a que se investigue el caso y se espera de que en verdad la investigación que se está haciendo actualmente sea tomada en cuenta por los cuerpos de seguridad y que se haga justicia sobre todo. Porque esto fue bajo el gobierno de Jaime Lucinchi. El ministro del Interior de Justicia era Octavio Lepage. Entonces ellos también tienen que dar cuenta porque ellos están vinculados con este caso. Y el que estaba comandando la operación era Henry López Isco. Nosotros como familiares de las víctimas masacrados, lo que pedimos es justicia. En verdad en nuestro corazón no se alberga odio ni rencor, pero ya han pasado tanto tiempo, son 19 años, donde quedamos muchas personas huérfanas, donde nos arrebataron a nuestros padres, en especial a mi, me arrebataron a mi madre. Y para nosotros no fue fácil. Hoy también me acompaña mi hermano menor, que es Antonio, el cual tiene la cámara. Él era el menor de los siete hijos que dejó Dilia. A ellos los acusaron de guerrilleros, de bandoleros, cuando nosotros sabemos en verdad de que ellos luchaban era por la justicia social, por tener un país que todos tuviéramos todas las condiciones, que tuviéramos todos los derechos. Esa era la lucha que ellos tenían, la lucha por los ideales bolivarianos, por el sueño de integración latinoamericana con que siempre el libertador Bolívar había soñado. Con una Venezuela mejor y con una Venezuela distinta. ¡Gracias! Sufín Gracias por ver el video.